Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a La Criminoteca, donde exploramos los abismos de la psique criminal. En este episodio, adéntrate en la escalofriante historia de Robert Ion Bardo, un acosador obsesionado que llevó su obsesión al extremo, culminando en el asesinato de la talentosa actriz Rebecca Schaffer el 18 de julio de 1989, 1989 en Los Ángeles, California. Robert Ion Bardo, nacido el 2 de enero de 1970, desarrolló una obsesión previa por figuras públicas como Madonna y Debbie Gibson antes de centrar su atención en Schaffer. Su acoso la llevó al trágico encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Descubre los detalles macabros de sus intentos de acceder al set de grabación de la serie My Sister Sam y cómo, finalmente, obtuvo la dirección de Schaffer, culminando en un fatídico encuentro en su propio hogar. Condenado a cadena perpetua el 20 de diciembre de 1991, Bardo se convirtió en un símbolo de los peligros del acoso obsesivo. Exploraremos las consecuencias legales y sociales de este horrendo crimen, así como las repercusiones que tuvo en la privacidad de las personas. Este episodio te sumergirá en los oscuros recovecos de la mente perturbada de Bardo y la trágica historia de Rebecca Schaffer. Prepárate para una inmersión en la cruda realidad de un asesinato alimentado por la obsesión. Comenzamos. Robert Ion Bardo. Clasificación, asesino. Características, acosador, obsesionado con la actriz Rebecca Schaffer. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 18 de julio de 1989. Fecha de detención, 19 de julio de 1989. Fecha de nacimiento, 2 de enero de 1970. Perfil de la víctima, la actriz Rebecca Schaffer, 21. Método del crimen, arma de fuego. Lugar, Los Ángeles, Estados Unidos, California. Estado, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 20 de diciembre de 1991. Robert Ion Bardo, nacido el 2 de enero de 1970. Es un hombre estadounidense condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de ser. Declarado culpable en octubre de 1991 por el asesinato de la actriz Rebecca Schaffer. El 18 de julio de 1989, a quien había acosado durante varios años. Vida temprana. Bardo creció en Tucson, Arizona, siendo el menor de siete hijos y hijo de un suboficial retirado de la Fuerza Aérea y una japonesa. Antes de centrar su atención en Schaffer, Bardo estaba obsesionado con las estrellas Pop Madonna, Tiffany y Debbie Gibson. Asesinato. Después de acosar previamente al activista infantil Samantha Smith antes de su muerte en un accidente de avión en 1985, Bardo dirigió su atención a Schaffer en 1986. Entre sus métodos estaban intentos de acceder al set de la serie de televisión de CBS My Sister Sam, en la que Schaffer estaba protagonizando en ese momento. Finalmente, obtuvo su dirección de casa a través de una agencia de detectives, que a su vez la había obtenido del Departamento de Vehículos Motorizados de California. La confrontó en su casa, enojado con ella por haber protagonizado una escena de sexo en la película since from the class struggle in Beverly Hills y, por lo tanto, haber perdido su inocencia. La visitó en su apartamento y le dijo que era un gran admirador. Ella le pidió que se fuera. Cuando regresó, le disparó fatalmente. La fiscal del estado fue Marcia Clark, quien luego se hizo famosa como fiscal principal en el juicio de O.J. Simpson, aunque se hizo un nombre en la profesión legal con su enjuiciamiento de Bardo. Bardo también llevaba consigo una copia de The Catcher in the Rye cuando asesinó a Schaffer. Más tarde supo que Mark David Chapman también llevaba una copia consigo cuando disparó y mató a John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Bardo fue recluido en una unidad de vivienda de seguridad, SU, para reclusos con necesidades sensibles, incluidos es miembros de pandillas, prisioneros notorios y aquellos condenados por delitos sexuales. Consecuencias Parcialmente como resultado de las acciones de Bardo y su forma de obtener la dirección de Schaffer, el gobierno federal de EU aprobó la Ley de Protección de la Privacidad del Conductor, que prohíbe a los departamentos de vehículos motorizados de los estados divulgar las direcciones de residencia de los residentes del estado. El 27 de julio de 2007, Bardo, de 37 años, fue apuñalado 11 veces camino al desayuno en la unidad de máxima seguridad en la prisión estatal de Mule, cree que en el condado de Amador, California. Se encontraron dos armas fabricadas por reclusos en la escena. Fue tratado en el centro médico de la Universidad de California, Davis, y regresó a la prisión, según dijeron las autoridades. El sospechoso del ataque es otro recluso condenado a 82 años de prisión por asesinato en segundo grado. Asesino de actriz apuñalado en prisión. 28 de julio de 2007, San Francisco A.P., el hombre condenado por acosar y matar a la actriz Rebeca Schaffer en 1989 fue apuñalado repetidamente por otro recluso en la prisión donde cumple cadena perpetua, dijeron las autoridades correccionales. Robertion Bardo, de 37 años, sufrió 11 heridas de puñaladas y perforación el viernes en la prisión estatal de Mulecreek en el condado de Amador, dijeron las autoridades. Fue tratado en el centro médico de la Universidad de California, Davis, y regresó a la prisión, según informaron las autoridades. No podemos llegar a la conclusión de si su notoriedad fue un factor en el ataque, ya que tenemos varios casos de alta notoriedad, dijo el sargento Chris Beatters B.E. de la prisión. Rebeca Schaffer. La muerte por acoso que cambió la ley. Rebeca Schaffer nunca vivió para darse cuenta de su éxito. A finales de la década de 1980, una joven actriz llamada Rebeca Lucille Schaffer luchaba por encontrar su gran oportunidad en el mundo del espectáculo. Nacida en 1967, única hija de un psicólogo y una escritora, Rebeca era elegante, esbelta y hermosa. Su belleza la llevó a la portada de la revista Seventeen. Estaba al comienzo de una prometedora carrera como actriz cuando un desempleado trabajador de comida rápida de Tucson, Arizona, que se había obsesionado con ella, la atacó en 1989. Ni siquiera podía permitirse un teléfono cuando su agente dejó una nota en la puerta de su apartamento, diciéndole que se presentara en el set de My Sister Sam, donde tendría su gran oportunidad actuando junto a Pam Daubert, famosa por Morgan Mindy. Se mudó de Nueva York a California y alquiló un apartamento en el distrito Firefox de Los Ángeles, en un edificio de estilo Tudor en el 120 N Sweatzer. Vivía una vida tranquila, sola. El programa fue un éxito, pero Rebeca nunca viviría para disfrutarlo. Robert Iombardo era el menor de siete hermanos, hijo de un exoficial de la Fuerza Aérea. Creció en Tucson, Arizona, siendo objeto de mucho abuso físico y mental. Según uno de sus profesores, Bardo era una bomba de tiempo a punto de explotar. Cuando tenía 13 años, Bardo tomó un autobús a Men en busca de Samantha Smith, la niña que se hizo famosa por enviar una carta a Mijail Gorbachov. Las autoridades lo encontraron y lo devolvieron a Tucson. Bardo se convirtió en un buen estudiante, pero escribía cartas amenazadoras a sus maestros. Fue hospitalizado dos veces debido a daños emocionales graves. A los 16 años, mientras trabajaba como conserje en un restaurante de comida rápida, encontró una mejor realidad en la televisión. En el otoño de 1986, se convirtió en fanático de My Sister Sam. En particular, Bardo comenzó a obsesionarse con el personaje Pati, interpretado por Rebecca Schaffer. Construyó un santuario para ella en su habitación. Ella llegó a mi vida en el momento adecuado. Era brillante, bonita, extravagante, su inocencia me impresionó. Se convirtió en una diosa para mí, un ídolo. Desde entonces, me volví ateo, solo la adoraba a ella. Robert John Bardo. Como millones de fanáticos, Bardo comenzó a escribirle cartas. Rebecca respondió, escribiendo que su carta era la más hermosa que había recibido. En su carta, dibujó un signo de paz, un corazón, y lo firmó, con amor de Rebecca. El día que Bardo recibió la carta, escribió en su diario, cuando pienso en ella, me gustaría hacerme famoso para impresionarla. En junio de 1987, Bardo llegó a las puertas de los estudios de Burbank donde se producía My Sister Sam, llevando un osito de peluche y un ramo de rosas para Rebecca. El guardia no lo dejó entrar. Bardo regresó un mes después con un cuchillo, pero tampoco logró entrar. En su diario, escribió, no pierdo. Punto. Bardo regresó a Tucson. Más tarde, vio su nueva película, Clash Travel in Beverly Hills. En la película, Rebecca tenía una escena en la cama con un actor masculino. Esto molestó a Bardo. No podía imaginar que su joven inocente fuera una mujer adulta. Para él, se había convertido en una más de las chicas de Hollywood. Bardo decidió que Rebecca tenía que ser castigada por su inmoralidad. Dibujó un diagrama de su cuerpo y marcó lugares donde planeaba dispararle. Le pidió a su hermano mayor, Edgar, que le comprara una pistola. Robert Bardo, de 21 años, bombardeó a Rebecca con enjambres de cartas de amor. Recopiló vídeos de los programas de televisión de Rebecca, Amazing Stories, My Sister Sam, One Life to Life. Decoró su habitación con docenas de fotos brillantes de la chica por la que sentía lujuria. Envió una carta con un tono luminoso a su hermana en Tennessee, diciéndole que si él no podía tener a Rebecca, nadie más lo haría. Subió a un autobús con destino a Hollywood en Tucson, decidido a rastrearla. El 17 de julio de 1989, llamó a la oficina de su agente e intentó averiguar dónde vivía. Al negarse a darle esta información, recorrió las calles incansablemente, mostrando su foto y preguntando a los transeúntes si conocían su dirección. Pagó innecesariamente a un detective privado 250 dólares para encontrarla. Por tan solo un dólar, una persona puede ir a cualquiera de las oficinas del DMV de California, completar el formulario 70 indicando quiénes son, qué persona quieren investigar, la razón y cómo pretenden usar la información. Incluso si mienten, la información se entrega de inmediato. Armado con esta información, el 18 de julio de 1989, Bardo, vestido con una camisa polo amarilla, tocó el timbre de Schaffer. El intercomunicador no funcionaba, así que ella bajó al vestíbulo del edificio de apartamentos. Vio a Bardo e ignoró básicamente su atención. Esperó otra hora y volvió a tocar el timbre. Aún en su bata, regresó a la puerta principal, giró la manija y la abrió. El relato de Bardo sobre el incidente, ella tenía esta voz de niño, sonaba como una mocosa o algo así, dijo que le estaba haciendo perder el tiempo. Perdiendo su tiempo. De cualquier manera, pensé que era algo muy insensible de decirle a un fan. ¿Sabes? Agarré la puerta. La pistola aún está en la bolsa, la agarro por el gatillo. Doy la vuelta y capó, y ella está gritando, ah, gritando, ¿por qué? Ah, y es como, oh Dios. Un vecino llamado Richard Goldman escuchó los dos disparos y dos gritos espeluznantes y corrió hacia la puerta, donde encontró el cuerpo de Schaffer vestida con una bata negra, retorciéndose en el vestíbulo del edificio. Comprobó su pulso, pero no encontró ninguno. Sus brazos estaban extendidos y sus pies estaban atrapados entre la puerta y su marco. Testigos vieron a un joven con una camisa amarilla corriendo por la cuadra de Hollywood. Entró en un callejón y desapareció. Con sirenas sonando, Rebeca fue llevada de urgencia al centro médico Cedarsinaí. Luchó durante 30 minutos antes de morir. Al día siguiente, de vuelta en Tucson, varios automovilistas llamaron al 911 para informar que un hombre corría por el tráfico en la Interestatal 10. Parecía que estaba tratando de ser atropellado. Confesó de inmediato el asesinato. La policía de Arizona envió su foto a Los Ángeles, y los testigos confirmaron su identidad. En el tribunal, parecía aturdido y confundido. Probablemente podría decirte que hice después de matarla, como me puse enfermo y todo, pero no tengo ganas, dijo. El cuerpo de Rebeca fue enviado de vuelta a su Oregón natal para su entierro. Un año después del asesinato, Bardo dio una entrevista en la que declaró, era un fanático de ella y tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Pero muchas cosas han aparecido en la prensa para hacerme parecer un monstruo. Si tuviera un deseo que si alguna vez se hiciera realidad sería que Rebeca Schaffer estuviera viva hoy. Cuando la hermana de Bardo se enteró del asesinato, contactó a la policía sobre su hermano. Fue extraditado a California. Los abogados defensores de Bardo argumentaron que tenía una condición mental inestable debido al abuso infantil. Bardo fue juzgado y condenado por la fiscal Marcia Clark, quien más tarde se hizo famosa por sus intentos fallidos de enjuiciar a O.J. Simpson. Condenado por asesinato capital en un tribunal sin jurado, Bardo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el juez de la Corte Superior, Dino Fulgoni el 20 de diciembre de 1991. Con los ojos destellando como nian satánicos, Bardo le dijo al juez, la idea de que la maté por fama es totalmente ridícula. Me doy cuenta de la magnitud de lo que he hecho. No creo que necesite ser agravado por un montón de mentiras porque ella es una actriz. El asesinato de Schaffer y el caso de agresión contra Teresa Saldaña llevaron al gobernador George Dukmayien a firmar una ley que prohibía al DMV divulgar direcciones e inspiró al Departamento de Policía de los Ángeles a crear el primer equipo de manejo de amenazas. La ley de California se promulgó en 1990 y entró en vigencia el primer día de 1991. La ley fue la primera de su tipo y luego ayudó a condenar a Jonathan Norman, quien fue condenado a 25 años de prisión por intentar llevar a cabo amenazas contra el director Steven Spielberg. Según la legislación, un acosador se define como alguien que sigue o acosa intencional, maliciosa y repetidamente a otra víctima y que hace una amenaza creíble con la intención de poner a la víctima o a la familia inmediata de la víctima en temor por su seguridad. Deben haber al menos dos incidentes para constituir el delito y mostrar una continuidad de propósito o amenaza creíble. Para 1993, todos los estados, así como Canadá, pusieron en vigencia leyes contra el acoso. Sé feliz en la cárcel. Dana Schaffer, madre de Rebecca. Una vida inocente, una muerte desgarradora. Rebecca Schaffer estaba viviendo el sueño de toda joven actriz, hasta que, según la policía, un fanático delirante con una pistola se lo arrebató. 31 de julio de 1989. No tenía enemigos en el mundo, dijo un amigo de la actriz Rebecca Schaffer. Y aparentemente, no fue un enemigo quien la derribó. El hombre acusado de su asesinato, Robert John Bardo, de 19 años, fue descrito por la policía como un fanático obsesivo. Schaffer, una joven de 21 años nacida en Portland, Oregon, parecía tener una carrera en ascenso. Había protagonizado junto a Pam Dauber la comedia de CBS My Sister Sam, y recientemente había terminado una película dirigida por Diane Cannon, One Point of View. Actualmente, aparecía en la comedia Xins from the Class Traggle in Beverly Hills. Encantadora y efervescente, vivía en un tranquilo vecindario al este de la lucha de clases de Los Ángeles, el área de clase media de Firefox, cuando despertó la mañana del último martes a un mundo lleno de oportunidades. Las primeras señales de problemas surgieron cuando los vecinos notaron a un desconocido con una camisa polo, amarilla deambulando por las calles. Llevaba una voluminosa carpeta manila, manejándola con cuidado, como si contuviera comida y no quisiera voltearla, según describió un testigo más tarde. De la carpeta sacaba una brillante foto publicitaria de Schaffer y preguntaba a los transeúntes si la conocían y, ¿dónde vivía? Irene Tishkov, que se encontró con él fuera de un mercado, dijo, solo lo miré y dije, ¿qué? Parecía raro. Debbie Kennedy se encontró con él dos veces, comentando, fue extraño verlo dos veces. Piensas en eso por un segundo y luego sigues tu camino. Eso es lo que haces en LA. Más tarde, se le vio hablando con un taxista fuera del edificio de Norte Swetzer Ave. ¿Dónde vivía Schaffer? Preguntando, ¿es esto una casa o un edificio de apartamentos, según se escuchó? No mucho después de estos encuentros, los vecinos escucharon un disparo y dos gritos. Fue espeluznante, dijo Richard Goldman, que vivía al otro lado de la calle. Kenneth Newell, otro vecino, vio el cuerpo de Schaffer tendido en la puerta. Tenía los ojos abiertos y curiosos, describió. Le tomé el pulso y no había latido. Había sido disparada una vez en el pecho. Se vio al hombre de la camisa amarilla corriendo por la cuadra. Media hora después, Schaffer fue declarada muerta en el centro médico Cedar Sinaí. Después del asesinato, pero antes de que se hiciera un arresto, la policía y los amigos especularon que el asesino era un fanático trastornado. Solo puedo suponer que era alguien que no la conocía pero que estaba obsesionado con ella, dijo el director de Clash Travel, Paul Bartel. No puedo imaginar que alguien que realmente la conociera haría esto. Era tan madura e intuitiva que se habría asegurado de que esto no pudiera suceder. Bartel tenía razón. El miércoles por la mañana, la policía en Tucson comenzó a recibir llamadas sobre un hombre que se comportaba de manera extraña y, obstaculizaba el tráfico en una intersección importante. Llegaron y encontraron a Bardo, un joven problemático y desempleado que había trabajado por última vez como conserje en un Jack in the Box. La policía de LA recibió información de que Bardo podría ser su sospechoso por parte de un amigo suyo en Tennessee. El amigo dijo que Bardo le había hablado sobre su obsesión con Schaffer, que le había escrito una carta de amor y que la había amenazado. La policía de Tucson envió por fax la foto de Bardo a LA. Y los vecinos de Schaffer lo identificaron como el hombre que había estado rondando esa mañana. El único y terrible disparo que alcanzó a Schaffer evocó las pesadillas más oscuras de cualquiera que haya visto la luz roja en la cámara encenderse, cualquiera que se haya dado cuenta de que, entre todos esos fanáticos, alguno de ellos podría estar loco. El último hombre que disparó a un presidente vino primero a la mente. No te pusiste tu falda escocesa hoy, escribió John Hinckley Jr. En 1980 su figura imaginaria, la joven actriz Jodie Foster. No tienes derecho a interrumpir nuestra relación de esa manera. Meses después, el joven perturbado disparó a Ronald Reagan y dejó gravemente herido al secretario de prensa James Brady. Su razón estaba enmarcada en una de sus muchas cartas sin respuesta y aterradoras a Foster. Estarás orgullosa de mí, Jodie. Millones de estadounidenses nos amarán. Parte de lo que llevó a Hinckley a su crimen, como se desarrolló más tarde, fue el asesinato de John Lennon a manos de otro fanático trastornado, Mark Chapman. En los años posteriores, un número incómodo de personas ha experimentado un amor y odio tan retorcidos. En el oscuro y violento lado de la ley, un fugitivo llamado Daniel Vega amenazó a varias celebridades y luego acosó a Donna Miss, la estrella de la telenovela Nuts Landing. Cuando acorralaron a Vega cerca de Pasadena, California, y salió con las armas en la mano, la policía lo mató. La semana pasada, una mujer fue acusada de enviar más de 5,000 cartas, incluyendo amenazas de muerte, al protagonista de Family Ties, Michael J. Fox. Tina Marie Ledbetter, de 26 años, supuestamente estaba molesta porque su ídolo se había casado. Aún más aterrador es el caso de Ralph J. Ngao, de 34 años, un interno de un hospital psiquiátrico de Illinois sospechoso de haber matado a su hermanastro de 8 años con un hacha, pero fue absuelto del crimen. Por razones legales complejas, Ngao, que ha seguido dos veces a Olivia Newton-Dion hasta Australia, podría ser liberado este verano. Se le considera tan peligroso que un fiscal adjunto ha enviado cartas de advertencia a 40 celebridades que han figurado en la fantasía de Ngao. Los incidentes de acosos menores a celebridades abundan. Afortunadamente, la mayoría no representa un peligro para la salud de nadie. Todos los que han pasado mucho tiempo bajo los reflectores saben que cualquier salida pública probablemente se verá interrumpida, y la conversación tranquila en un restaurante se convierte en algo del pasado. Nunca tuvimos una cena fuera sin que hubiera personas en nuestra mesa pidiendo autógrafos, dice Sheri Zeisman, ex esposa del squarter back estelar Joe. Quieren contarte, su devoción a los Redskins, cuánto tiempo han tenido boletos, hasta sus problemas personales. Simplemente se sientan y comienzan a contarte. Pero pocos famosos están preparados para casos como el de Margaret Temeray, quien rompió una ventana y se hizo dueña de la residencia de David Letterman en New Canaan, Connecticut. También anduvo en su noche durante unos días mientras él estaba lejos. En Canadá, la cantante Popan Murray estuvo molesta durante años por un granjero llamado Robert Kielin. Después de numerosas condenas previas por acoso, Kielin fue condenado una vez más este año después de llamar a Murray 263 veces en seis meses. El culto a la celebridad proporciona arquetipos e íconos con los que las almas alienadas pueden identificarse, dice la psicóloga Marilyn Robinette Marx. Además, este país lleva mucho tiempo embarcado en un experimento de campo sobre el uso de la violencia en la televisión. Es común ver a la gente quedar impresionada. Hemos dado a los perdedores en la vida o en el sexo una rara oportunidad para expresar su dominio. David De Becker, un experto en seguridad de Los Ángeles que ayuda a las estrellas a protegerse detenciones no deseadas, cree que el problema está aumentando. La situación está empeorando mucho, afirma De Becker. Es por el énfasis en las vidas personales de las figuras de los medios, particularmente en la televisión. Y esto ha desdibujado la línea entre el comportamiento apropiado e inapropiado. En ninguna parte de la historia se puede, conocer, completamente a alguien como ahora se puede, conocer, a Johnny Carson. La muerte de Schaffer fue particularmente impactante. Su personalidad, según todos los indicios, la hacía parecer un sueño. Rebecca, hija única de un psicólogo y un escritor, era una buena estudiante en la escuela secundaria Lincoln de Portland. Pero cuando tenía 15 años, escuchó tanto sobre su resplandeciente belleza que se aventuró en el modelaje. Le eché un vistazo y me enamoré de ella, recuerdan a Ned Trotman, propietaria de la primera agencia de talentos a la que Schaffer se acercó. Tenía un aire fresco y carismático y era muy hermosa, con grandes ojos marrones, hoyuelos y una hermosa sonrisa. Después de hacer algunos comerciales locales y trabajar como extra en una película para televisión, Rebecca se dirigió a la ciudad de Nueva York para buscar una carrera como actriz. Douglas Asé, entonces en la agencia de modelos Prestige, fue su primer guía. Fui a Portland hace unos 5 años y vi a este chico agradable y limpio, dice. Ella se tomaba muy en serio lo que hacía. Teníamos su habitación con otras 6 modelos y ella siempre fue una buena niña que nunca perdió a sus amigos ni su perspectiva. La flotabilidad y la imagen brillante fueron recompensadas rápidamente. Pronto Rebecca fue chica deportada de Seventeen. Luego la llamaron a Los Ángeles para una prueba de pantalla de mi hermana Sam. También le desconectaron el teléfono porque no podía pagar la factura. No tuvo que molestarse, su agente pegó una nota en su puerta para decirle que había comenzado a convertirse en una estrella. Incluso cuando su carrera despegó, Schaffer siguió siendo un encanto intacto de Oregón. Era extremadamente curiosa y enérgica, dice Sean Six, un actor de Portland que salió con ella el año pasado. Viajamos, íbamos a parques, hacíamos picnic. A ella le gustaba montar a caballo o simplemente pasar tiempo en la cima de una montaña. Fue la única actriz que he conocido que logró tener éxito y permanecer impasible. La actriz Michael Michele, que hace varios años compartió habitación con Schaffer en West 62nd Street en la ciudad de Nueva York, dice, ella era el intelecto que te sentaba y te decía de que se trataba la ciudad. No quiero decir que ella fuera valiente. Pero ella no se sintió afectada por la gran ciudad ni intimidada por el poder. Algunas voces minoritarias se preguntaron si estaba intentando asumir demasiado y demasiado pronto. Le enseñé en una clase de 20 personas, 5 horas al día, 3 veces a la semana, recuerda el profesor de interpretación Robert Módica. Tenía 17 o 18 años. Luego, cuando consiguió trabajo en California, alquiló una casa sola. Le dije, no deberías vivir sola. Dijo que no le importaba. Le gustaba, pero era una sensación de soledad. Había un miedo, una soledad en Rebecca. Su exnovio Six está de acuerdo, vivía una vida muy tranquila. Era sensible, algo solitaria. Pero, a veces, trágicamente, a las celebridades no se les permite el lujo de estar solas. Schaffer lo descubrió el pasado martes por la mañana, cuando sonó el timbre de su apartamento. Como su intercomunicador no funcionaba, acudió a la puerta en persona. ¿Y por qué no? ¿Cuánto riesgo podría haber en un barrio libre de traficantes de crack y estafadores callejeros? Lo que encontró fue un hombre blanco de pelo rizado a quien los vecinos describieron como anodino. La mató de un solo tiro. Después corrió casi casualmente por la luminosa manzana de California, giró por un callejón y desapareció. El dolor y la devastación que dejó atrás dejaron muy claro, parafraseando una letra del compositor Kinky Friedman, que han elevado el precio de la fama. Este caso trágico de Robert John Bardo y la actriz Rebecca Schaffer nos presenta una dura realidad sobre el precio, de la fama y la obsesión desmedida. Bardo, obsesionado con la actriz, traspasó los límites de la admiración convirtiéndose en acosador. La historia refleja los peligros que enfrentan las celebridades, quienes, a veces, son blanco de admiradores trastornados. La obsesión de Bardo ilustra cómo el culto a la celebridad puede llevar a algunos individuos a perder el contacto con la realidad. La tragedia destaca la importancia de abordar y comprender los problemas de salud mental, así como la necesidad de medidas de seguridad para proteger la privacidad de las figuras públicas. A lo largo de la historia, vemos que este no es un incidente aislado, sino parte de un patrón perturbador de comportamiento obsesivo hacia las celebridades. La atención no deseada y, en algunos casos, peligrosa que enfrentan aquellos en el ojo público es un recordatorio de que la fama conlleva riesgos significativos. En última instancia, este caso nos insta a reflexionar sobre la delgada línea entre la admiración saludable y la obsesión peligrosa, así como a considerar las medidas necesarias para proteger la seguridad y el bienestar de aquellos que, por diversas razones, se encuentran en el centro de la atención pública. Y así concluye otro episodio fascinante de La Criminoteca. Espero que hayas encontrado intrigante y reflexivo el vistazo a la oscura historia de Robert John Bardo y la tragedia que rodea a Rebecca Schaffer. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte para no perderte futuros episodios, darle like y dejar tus comentarios. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que podamos seguir explorando los rincones más oscuros de la mente criminal. Recuerda, en La Criminoteca, cada historia nos ofrece una visión única y, a veces aterradora, del comportamiento humano. Hasta la próxima entrega y gracias por ser parte de esta comunidad.